Cordial salud estudiantes del Politécnico ICAF A este es su curso de operadores de analizadores en alcohol en aire expirado Alcosensores. Por medio de este video vamos a ver como se ingresa a la plataforma y como se desarrolla el curso. Para eso por favor accedan a internet e ingresen a cualquier motor de búsqueda. En este caso escriben la palabra ICAF y CAFT. Él los va a direccionar en su primera búsqueda a la página del Politécnico ICAF. Aquí en la página del Politécnico ICAF van a poder ustedes ingresar a la plataforma virtual por medio del link de estudiantes. En la parte superior ingresan a estudiantes. Aquí va a aparecer la aula virtual de Moodle que esta es la que está diseñada para el curso de Alcosensores y le dan a acceder. La otra opción es que aquí en el banner va a aparecer acceda a la plataforma virtual y los va a direccionar a esta misma pestaña para que puedan acceder. Al momento de acceder les va a pedir el nombre de usuario y la contraseña. Esta previamente se les envió en sus correos y se les va a indicar cuál es su nombre de usuario y contraseña. En este caso voy a ingresar con mi usuario, le voy a acceder y aquí voy a poder visualizar los diferentes cursos que tengo asignado a mi usuario. En el caso de ustedes pues solo van a tener un curso, en la gran mayoría de casos, van a darle clic al curso operadores de analizadores en aire expirado. Va a estar asociado a un número que esa es la secuencia de los grupos. Aquí ustedes van a poder visualizar la plataforma y el curso de operadores analizadores de alcohol en aire expirado. Siempre se recomienda iniciar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces vamos a iniciar aquí, vamos a empezar a ver aquí los anuncios. Entonces en los anuncios, ingresan anuncios, allí van a poder visualizar los anuncios que es información importante para los estudiantes. Entonces dándole clic aquí, pueden entrar a ver cada uno de los anuncios. Aquí les está indicando pues el curso y cómo es la familiarización, que es este mismo video que están viendo en este momento. Y aquí van a encontrar la información de bienvenida. Entonces van a encontrar cuáles son los docentes para cada tema, desde qué fecha hasta qué fecha está habilitado cada uno de los temas y les indica que como primera actividad por favor ingresen al foro de presentación. Él los va a direccionar al foro de presentación y ya les voy a explicar cómo se accede o cómo se participa en el foro. Volviendo nuevamente a nuestro menú principal, encontramos acá las calificaciones y tal como nos lo dice ahí, recordemos que debemos de aprobar con mínimo 60 puntos sobre 100 o el 60%. Al yo darle clic ahí me va a traer aquí a las calificaciones, el cual puedo ver las cuatro actividades calificables o de evaluación de cada uno de los temas y la opción de prácticas. Aquí nos va a aparecer la calificación de cada una de ellas. Yo puedo acceder directamente por medio de estos enlaces y me va a llevar a la calificación. Pero recordemos que estas actividades pues nos van a especificar que tenemos dos intentos permitidos. Este cuestionario está disponible desde el 17, bueno, cada curso va a tener disponible una fecha de inicio y una fecha de cierre, tiene un límite de tiempo y califica el promedio. Entonces para tener en cuenta que hay que presentarlo en los días en específico y ahorita les explico o vemos cómo se presenta. Y vamos a ver las notas. Entonces iniciamos aquí por la información que tenemos de bienvenida. Si yo le doy clic me va a llevar a la bienvenida o me puedo desplazar hacia la bienvenida. Entonces primero bienvenida, acá me van a dar la presentación del curso por medio de un video para que por favor lo puedan visualizar. Aquí lo silencié en este momento. Listo. Pueden seguir aquí por cómo empezar. Entonces acá van a tener el foro, el acceso al foro de debates, dudas o preguntas generales. Entonces acá pueden acceder al foro. Entonces vamos a encontrar los anuncios que fue los que vimos actualmente, el foro de presentación. Yo le doy clic y me lleva al foro de presentación. Acá me indica qué tengo que hacer en este foro de presentación y se recomienda pues... Ah bueno, acá se le da responder y aquí en responder pues yo voy a poner mi presentación personal. Listo. Le voy a enviar al foro y va a quedar visible para todas las personas que están en el foro. Acá confirmo. Y aquí ya queda mi presentación visible para todas las personas. Esa es la forma de participar en este foro de presentación. También acá podemos visualizar el foro del tema 2, pero nos dice que va a estar disponible a partir de una cierta fecha. Depende de qué curso, pues acá va a tener su fecha. Yo puedo ir avanzando aquí con estos botones hacia la derecha, me puedo volver hacia la izquierda. Entonces voy a volverme un segundo a la página principal, donde ya vimos los foros. Ahora vamos a ir a conocer a los participantes. Acá yo puedo visualizar todos los participantes. Y acá puedo ver cuáles son los profesores que tiene este curso. Entonces recordemos que en el mensaje de bienvenida está cada uno qué tema participa. Igual ahorita les voy a mostrar dónde está el nombre de cada uno. Ahí pues yo les puedo enviar mensajes a los docentes. Yo lo puedo de pronto escoger. Y le digo pues que le voy a enviar un mensaje. Perdón, los mensajes se hacen es por acá. Entonces acá en mensajes, el menú de mensajes lo pueden ver aquí al costado derecho. Le dicen mensajes. Aquí van a buscar a quién le van a mandar el mensaje. Por ejemplo, al profesor Oscar. Entonces buscan ahí Oscar Alfonso Ruiz. Entonces les aparece acá el profesor Oscar. Entonces le dicen que le van a enviar un mensaje. Lo seleccionan. Y aquí aparecen los mensajes. Entonces, y asimismo cuando el profesor conteste, acá les va a aparecer los mensajes. Y lo mismo en la bandeja de entrada le van a decir los mensajes que tienen. Entonces es la forma en que se pueden comunicar con los docentes. Con los docentes de cada uno de los cursos. Nuevamente, retorno a nuestro curso. Estamos acá en conocer los participantes. Acá está la presentación del curso. Entonces acá les va a decir la información para la introducción. Cuáles son las competencias que se van a abordar. La bibliografía. Si ustedes quieren complementar más sobre todo esto que van a ver acá en este curso. Acá van a encontrar toda la bibliografía que se utilizó para este curso. Volvemos nuevamente a la presentación. ¿Cómo empezar? Encontrar presentación del curso. Y aquí también nos va a direccionar al foro de presentación. Entonces es una forma también para que puedan llegar directamente al foro de presentación que fue el que ya habíamos visto previamente. Nuevamente volvemos aquí. Presentación del curso. Acá pues tenemos la metodología, las actividades, los objetivos. Y una forma de ingresar directamente a las conferencias. Las cuales van a estar programadas. Ya les explico un poco esta parte. Nuevamente, página principal. ¿Cómo empezar? Acá tenemos la opción para editar mi perfil. Si quieren cambiar, ponerle la foto, ponerle, cambiar la contraseña. En fin. Y el acceso a las conferencias. Aquí ustedes van a poder ya visualizar las conferencias. Importante. Estas se van a hacer por Google Meet. Lo que quiere decir que necesitan tener una cuenta de Google. Es decir, un correo Gmail. ¿Listo? Para que puedan acceder. Aquí encuentran la información de la conferencia del tema 1 del marco jurídico. Próximamente cuando el profesor les envíe un anuncio o un mensaje del inicio de este tema. Les va a indicar cuándo se programará la conferencia. Y acá lo van a poder visualizar. Lo mismo para el tema 2. Lo mismo para el tema 3. Lo mismo para el tema 4. Y lo mismo para las prácticas sincrónicas. ¿Listo? Ya cuando tengan esa fecha programada. Simplemente ustedes ese día y esa hora van a venir aquí. Y van a ingresar por medio de este link. Entonces los va a llevar a una videoconferencia de Google Meet. Pues acá nos va a pedir el acceso al correo. Ahí ingresan. Entran a la conferencia de Google Meet. Y ahí pues ya van a poder interactuar con el docente sobre esta formación. Simplemente lo que hacen es cerrar esa pestaña y pues vuelven al curso aquí a las conferencias. Igual para el tema 2. Cuando sea el día y la hora programada ingresan a la conferencia por medio del enlace. Listo. Ahí van a tener todos los enlaces y la proyección de las conferencias. Volvemos nuevamente. Entonces recordemos las conferencias ingresan aquí por este menú de conferencias. Enseguida tenemos este video de familiarización del curso. Entonces acá ustedes van a poder ver este mismo video que están viendo. Listo. Entonces ahí lo tienen para que lo puedan visualizar. De aquí hacia abajo ya vamos a encontrar cada uno de los temas. Entonces nuestro curso está dividido en cuatro temas. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Y tiene aquí la parte de las prácticas. Entonces cada uno de los temas va a estar habilitado en una fecha en específico. A partir de esa fecha. Entonces si ustedes van a ingresar digamos a este tema y todavía no ha llegado a esa fecha. Pues nos va a aparecer este mensaje. Quiere decir que está oculto ese tema hasta que no se cumpla esta fecha que tenemos aquí relacionada. Hice un ajuste. Entonces ya cuando haya llegado esta fecha. A partir de las cero horas yo ya puedo acceder al tema. Entonces le doy clic en explorar y él me va a llevar al primer tema que en este caso es el marco jurídico. Los cuatro temas tienen este mismo diseño o configuración. ¿Cómo debo desarrollarlos? Tenemos una pequeña imagen. Tenemos los conceptos principales. La introducción. Tenemos un conocer. Que aquí que vamos a encontrar una lectura. Entonces vamos aquí al conocer. Vamos a encontrar aquí una lectura del marco jurídico. Es un archivo en PDF. El cual lo podemos visualizar directamente en la plataforma. Como también lo podemos descargar o lo podemos imprimir. Al momento de descargarlo pues nos va a generar un archivo en PDF. El cual lo podemos llevar fuera de línea. Lo podemos imprimir. Lo podemos tener para poder pues recapitulizar toda esta información del marco jurídico. Después de yo tener la lectura pues puedo avanzar al recurso. Bien sea aquí por esta opción. O bien sea aquí por los botones. O bien sea aquí por este siguiente menú. Que es el esquema normativo. Entonces este es un recurso de aprendizaje. El cual ustedes pueden acá interactuar. Con estos botones que vemos por aquí. Entonces él los puede llevar a estas diferentes leyes. O esos diferentes documentos que están aquí asociados dentro de la misma actividad. Y aquí pues también tenemos más material para que ustedes puedan interactuar. Listo. Volvemos nuevamente atrás. Después de tener ya el esquema normativo. Vamos a ver aquí una actividad de práctica. El cual le vamos a dar inicial. Aquí lo que vamos a hacer es practicar lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. Como debe de llevar a cabo nuestros elementos. Verificamos. Nos dice cual está bien, cual está mal. Y podemos volver a reintentarlo las veces que consideremos. Después vamos a encontrar información adicional. En este caso es un glosario. Donde ustedes pues van a ingresar. Y van a poder ver la terminología que tiene que ver con pruebas de alcoholimetría. Listo. Y acá también van a tener un acceso hacia la conferencia del marco jurídico. La bioconferencia. Al momento de ustedes ingresar lo que va a hacer es que los va a llevar a donde ya les había mostrado las conferencias. Y aquí pues ingresan por cada uno de los menos que tenemos ahí. Listo. Y finalmente en cada uno de los temas vamos a tener la actividad calificable que es la evaluación. Entonces cuando ya está habilitado el tema pues ya van a tener habilitada la evaluación. Simplemente yo que hago. Le digo que voy a presentar la evaluación. Él me dice que tengo pues los dos intentos. Desde cuando a cuando está disponible el tiempo. Y pues de acuerdo a ese tiempo yo ya puedo ingresar a presentar esa evaluación. Voy a hacer un pequeño ajuste para que vean como es la evaluación. Entonces cuando ustedes ya estén dentro de ese tiempo establecido. Acá va a presentar el intento. Le dan clic ahí. Él les va a decir que tiene dos intentos. Le digo que comienzo el intento. Me va a aparecer cada una de las preguntas. Son de selección múltiple con única respuesta. Selecciono y le doy siguiente. Son diez preguntas. Y al cabo de yo realizar las diez preguntas. Le doy terminar el intento. Al terminar el intento pues me va a decir que quiero enviar todo y terminar. Le digo que voy a enviar todo y terminar. Y me va a aparecer acá las respuestas que yo especifique. Y los puntos que obtuve en ese intento. Entonces le doy acá finalizar. Revisión. Y yo ya puedo visualizar acá cuánto puntaje obtuve. Obtuve dos puntos cinco puntos de veinticinco posibles. Puedo volver a intentar el cuestionario. Pero recuerden que no generas un promedio de las calificaciones. Cuando yo ya presento esas actividades calificables. Aquí en el menú de calificaciones. Pues yo ya puedo ver el puntaje que acabé de obtener. Aquí va a aparecer el puntaje que acabé de obtener. Y pues cuánto va a ser el rango general del curso. Recuerden que aprueban con sesenta puntos sobre cien. Después de yo ya haber realizado mi actividad calificable. Y pues obtener un puntaje superior a quince. Que es el sesenta por ciento de esos veinticinco. Pues ya he aprobado esa teoría. Aquí puedo avanzar al tema dos. Siempre y cuando pues ya haya cumplido este tiempo. ¿Listo? Después de yo ya haber hecho el tema uno. El tema dos. El tema tres. Que tienen el mismo desarrollo. El tema cuatro. Debo de verificar la práctica. La práctica entonces aquí van a encontrar la grabación de la práctica. Pero después de que se ejecuta. Y aquí van a ingresar a la información de esta práctica. Esta práctica entonces acá que van a encontrar. Van a encontrar toda la información para que por favor la lean. La analicen muy bien. Recuerden que hay dos opciones. Práctica virtual. Pero debe tener equipo uno al consensor. Y debe cumplir unos requisitos que están en este documento. Ustedes le dan clic. Y él les va a abrir el documento. Que tienen que leerlo muy bien. Analizarlo. Y enviar las respectivas evidencias al correo. ¿Listos? Y los que la van a hacer presencial. Pues acá está la información para hacerla presencial. Los que la van a hacer virtual. Cuando llegue el día. Aquí van a poder acceder a la entrega. Entonces acá está nuevamente el complemento de la información. Está aquí una serie de formatos que se explican el día de la práctica. Acá ustedes pues pueden acceder a los formatos dándole clic. Él les va a generar los formatos en ventanas emergentes que los pueden imprimir. Y acá les dice que se deben hacer. Pero recuerden que hay que esperar al día de la práctica. Que se hace por medio de una videoconferencia. Donde se explica muy al detalle que se debe hacer en este caso. ¿Listo? Lo mismo para los que la van a hacer de manera presencial esta práctica. Entonces nuevamente retomamos. Aquí los que están en presencial. Se les indica cómo tienen que hacer esa práctica. Aquí está la información. Nuevamente volvemos a nuestra página principal. Y con eso nosotros ya hemos terminado todo nuestro curso. Aquí van a encontrar los docentes para enviarles mensajes. Acá está cada uno de los docentes. El nombre para que lo puedan ubicar entre los usuarios. Y realizarle todas las dudas que sean pertinentes. También se cuenta con el correo del coordinador o ruiz.caf.do.co O el número celular de la coordinación por si tienen dudas o preguntas al respecto del desarrollo de este curso. O para más información del curso. Espero con esto puedan tener un gran aprendizaje. Les deseo una feliz tarde. Complementando un poco más la entrega de la práctica. Recuerda acá ingresar a su parte práctica. Los que la van a hacer virtual. Acceda a la entrega. Después de la fecha establecida. Ya van a poder acá acceder a la entrega. Le dan clic. Aquí que van a hacer. Van a cargar los archivos. Bien sea lo pueden arrastrar. Por medio de una carpeta. Acá les voy a hacer un pequeño ejemplo. Como pueden arrastrar archivos por medio de una carpeta. Simplemente lo arrastran y lo ponen. O aquí con esta opción. Pueden agregarlo. Le dicen que van a subir un archivo. Le dicen seleccionar archivo. Buscan el archivo. Lo abren en su computadora o en su celular. Le dicen subir este archivo. Y él va a ir subiendo los archivos. Al darle guardar los cambios. Pues aquí ya van a quedar enviados. Esa tarea para que el docente las pueda calificar. Y acá van a ver el estado de la calificación. Listo. También cuando se hagan las videoconferencias. En cada uno de los temas. Ustedes van a poder ver esa grabación de esas conferencias. En cada uno de los temas. Entonces después de que se haga la conferencia del tema 1. Esta va a quedar grabada y la van a poder visualizar de la siguiente manera. Entonces deben de entrar al tema. Y en el tema se van a desplazar después de la actividad calificable. Y aquí van a encontrar. Después de la ejecución de la conferencia. Encontrar acá la grabación de la misma. Entonces aquí van a encontrar una ventana. Donde ustedes le van a dar play. Y les va a mostrar la grabación de esa videoconferencia. Esto es para complementar todo lo que deben de ver en el curso de Alcoolimetría. Cualquier duda o pregunta adicional. Por favor recuerden hacerla por medio del correo. Perdón. Por medio de los correos que aparecen al final. O por medio de la línea telefónica que está aquí al final del curso. Para todos una feliz tarde.